Música Yo deseo que me digas de plano Que bater el desempeño contigo Si no te vas, que te estoy entornando Yo me largo y no hay nada perdido No eres mi primer deseo Conocí a otras que así de la hicieron Pero ya, siendo menos el daño Se le vuelve ahora el alma de fierro Nada más, unos días las extraño Y después pide un hombre mi abuelo Y yo contigo soñado otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero tal vez igual que las hojas Las tiene cortadas Para mí es maravilloso ¡Véjale, compadre! ¡Vájame, joder! ¡Vájame! ¡Vájame! ¡Vájame, joder! ¡Vájame! 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 Me he bebido y llorado por otras, pero a todo no estoy acostumbrado, este mundo está hielo de rosas, y si me pierdo, ya estás algo ganando. Y yo contigo, con la boca sosa, y estaba seguro que tú eras es de ella, pero mal es igual que las otras, las tiene cortadas la misma tienda.